¡Gloria eterna a los héroes caídos en combate por la libertad y la independencia de nuestra patria! Nuestra relación hacia la guerra es tal que nos gustaría que se luchara menos porque mientras eres joven te crees que eres un valiente que sabes disparar, pero a la hora de la verdad cuando le pegas un tiro a un hombre te da un vuelco al corazón. Estudié historia en los libros y escuché algunas batallas que contaban, pero cuando lo vives y lo ves en realidad te tienes que dominar, es totalmente distinto y es muy duro espiritualmente. Cuando encontramos a una persona en concreto, ves la relación de sus parientes hacia él. Unos lloran, otros simplemente suspiran. Un saludo de parte de todos. Cuando miro mi correo me encuentro con un montón de cartas y lo que más me apena es que no puedo ayudar a todos y la gente tiene la esperanza de que los pueda encontrar. Me llamo Vichislav Pekulev, vivo en la ciudad de Zelenokums que se encuentra en Rusia, en el Cáucaso Norte. Tengo 36 años y me dedico a la búsqueda de gente que desapareció en la Gran Guerra Patria entre 1941 y 1945. Lo hago desde hace tres años aproximadamente. Antes de eso me dedicaba simplemente a la electrónica. Arreglaba computadoras, las actualizaba, editaba tesis, trabajos de fin de curso. Todo empezó cuando llamó la abuela de una prima y me dijo que habían encontrado un lejano pariente de apellido Lapshin. Timofei, el tío de Timur, era una buena persona, cariñoso, así era. Lo llamaron del ejército en el 39, pero en el 40 también luchó con los finlandeses y lo trajeron de vuelta para servir. Y en el 41 empezó la guerra. Todos fueron al frente y enseguida cayeron prisioneros. Nos dirigimos al Vecheslav y él averigüó todo esto. Y ahora lo sabemos. Incluso nos hizo una fotografía del lugar. Ahora sabemos que está enterrado ahí. El lugar está indicado. Seguramente un 75% de las búsquedas se realizan a través de Internet y también llaman por teléfono. Dicen el apellido, el nombre y el patronímico y aproximadamente la fecha de nacimiento. Y después empezamos a trabajar y a buscar sus cuestionarios. Si el cuestionario, por ejemplo, está completo y figura que a la persona la llamaban a filas, que como resultado de una batalla murió y donde fue sepultado, en principio la búsqueda termina ahí. Y si el perfil es tal que la persona a la que llamaron sirvió en alguna parte, en el regimiento de fusileros u otro, y después se perdió sin dejar rastro, tratamos de encontrar por lo menos aproximadamente, aunque sea la región en la que ese momento estaba sirviendo y donde aproximadamente desapareció. De alguna manera, otros buscadores me localizaron a través de la red. Por ejemplo, me comunicó con una mujer que traduce del alemán todos estos cuestionarios. Hay una sociedad alemana de búsqueda que se ocupa de los enterramientos y también me comuniqué con ellos. Luego están los pelotones de búsqueda en Vladikavkaz. En San Petersburgo tengo un amigo de la región de Rostov que también es buscador. Muchas veces, aunque no conozcas a la persona, cuando se presenta y dice soy del pelotón de búsqueda, es como si fuera una contraseña. Significa que la persona tiene luz interior, principios morales y espirituales. Al principio, solo éramos un grupo de personas con la misma manera de pensar. Al llegar a un campo de batalla donde había restos de soldados alemanes y rusos, nos dimos cuenta de que nuestro deber era recuperar esos restos, porque eran soldados que murieron con dignidad y tenían que ser enterrados con dignidad. Llevamos más de 15 años buscando y sepultando restos de soldados, restaurando monumentos. Mira, Andrey, una herida de casco o de bomba justo en el cráneo. Aquí hay más. Parece que la artillería atacó el nido de ametralladoras. Mira, un medallón. ¿Un medallón? Sí, toma. Más aliestos. Este es el colgante. Se lo tenemos que dar a su mujer. Sí, y que Yevgeny lo examine. Pero en ningún caso se debe abrir para que no entre aire. ¿Dónde lo guardamos? Hay que meternos en la tierra. Ponlo ahí, por favor. Ponlo ahí, por favor. Hola, Evgeny. Hemos encontrado este medallón en las excavaciones. Queremos que todo salga bien. Hemos tenido cuidado. Este es un tirador de metralla, de los nuestros, ruso. Parece que está bien conservado. No está. ¿No está húmedo? No. Está seco, ¿verdad? Sale bien. Contén la respiración. Lo estoy respirando. Eso es. Tenía algo adentro, ¿verdad? Sí, pero habrá que trabajar con esto. Año de nacimiento, 1918. República Soviética de Ucrania. Ucrania, seguro. Es Ucrania. Provincia de Cherníkov. ¿Evgeny se ve el rango militar? Es justo lo que estoy mirando. El ejército rojo. Se ve claramente el año 1918. Entonces, en el año 1943, ¿cuántos años tenía? Entonces, tenía 24 o 25 años. Sí, tenía 25. Es del ejército rojo, con toda seguridad. Su patronímico empieza por F. Podría ser Fyodorovich. Eso habrá que averiguarlo. Pero lo más importante es que sabemos que era de Ucrania, de la provincia de Cherníkov. ¿Sí? Sí, vamos a conservarlo ahora y después buscar a los familiares. Soy experto del pelotón de búsqueda Muse Front. Aparte de participar en las excavaciones, mi tarea consiste en trabajar con los medallones, documentos de los soldados, libretas, notas. También tengo que buscar a los familiares, aunque en eso me ayudan mis compañeros. Pero como el trabajo tiene que estar centralizado, yo soy el encargado. Sí, a veces ocurre que, por ejemplo, vienen familiares, nos dicen el nombre, el apellido, el patronímico. Dicen que la persona nació en el año 1915. Uno se pone a buscar, pero no encuentra nada que coincida con este año. Entonces, le añades un año o se lo quitas y al final se encuentran los documentos correspondientes. Así buscamos. Aquí está Lapshrin, que nació en 1919. Lo hicieron prisionero el 2 de marzo de 1942. Su profesión era tractorista. Lo llevaron al campo Stalag 324. El 4 de septiembre de 1942 lo pasaron a la Gestapo, pero no lo fusilaron. Así que hasta el 5 de octubre de 1944 estuvo vivo. Oficialmente murió de tuberculosis pulmonar. Está en el cementerio de Alexis Dorff, fila 20, tumba 243, guión 2. Buscaron por todas partes. Todos escribimos cartas, pero en aquel entonces no se podía averiguar nada. En 1942 recibieron un documento que decía que había desaparecido. No sabían qué hacer. Todo estaba en ruinas, estaba en plena guerra. ¿A dónde no iría la abuela? Incluso iba a la iglesia. Confiaba en que sobreviviera y regresara. Ahora al encontrarlo yo les dije a mis hijos a ver si hay posibilidad de ir allí. En diciembre del año pasado mi madre me llamó y me dijo que había encontrado a su tío, que había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Timofey Lapshin. Enseguida le contesté que si estaba cerca, si estaba en Europa, podía viajar allí. Me dijo que se le agraría mucho. Me dijo que se acordaba bien de cómo sufrió su madre mientras lo buscaba. Estuvo en todas las instituciones que pudo visitar. Le prometí a mi madre venir sin falta para hacerle una reverencia y, en primer lugar, saludarle de su parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted dijo que nació en 1903 y resulta que fue en 1914. Aquí tiene todos sus documentos. Nos hemos enterado de que era técnico militar de segundo rango. Y según los documentos que luego va a leer con detenimiento, era operador del tanque T-34. Bechislav cambió mucho después de que comenzara a buscar a gente desaparecida. Ahora lo ve una persona madura y es meticuloso. Puede parecer algo fatigoso a los que no lo conocen. Pero no es así. Es firme en alcanzar la meta de encontrar a esta gente. Bechislav, muchas gracias por todo. Ahora le acompaño a la salida. Nació muy pequeño porque fue un parto prematuro. Pesaba un kilogramo de 100 gramos. Nos dijeron que no sobreviviría. Pero poco a poco cobró fuerza. No sabíamos nada sobre su enfermedad. Hasta que no cumplió un año no nos dimos cuenta de que tenía un retraso en el desarrollo. En 1980 me diagnosticaron parálisis cerebral infantil. Fue en Moscú. Un concilio de médicos anunció que no podría andar ni escribir ni tampoco hablar bien porque la enfermedad era bastante grave. Les propusieron a mis padres que me rechazaran. Pero mi abuela se puso terca. Mis padres tampoco renegaron de mí y trabajaron mucho conmigo. Me llevaron a muchos médicos. Me trataron de varias formas. Y como resultado, con 5 o 6 años, empecé a andar. Corría sin muletas, pero me torcí el pie y finalmente tuve que usarlas. Bueno, que corría es un decir. En realidad, solo caminaba un poco rápido. Voy a llevarle los documentos a Alexander. El que vive cerca de aquí. Es un buen chico. Cuando lo veo, se me saltan las lágrimas. Le digo, Vicheslav, qué listo eres. Es mi sobrino nieto. Estoy contenta con él. Cuando era pequeño, los médicos nos proponían rechazarlo. Nos decían, ¿para qué necesita un minusválido? Pero logró sobrevivir y ahora hace bien a la gente. Creo que solo por eso vale la pena vivir. Cuando hablo con los jóvenes miembros del pelotón de búsqueda, les pregunto, ¿cómo les hace sentir lo que hacen? Y me dicen, mi vida cambió cuando encontré al primer soldado que busqué. Entonces empecé a entender el valor de la vida y de la hazaña. Cuando gastas mucho tiempo en encontrar algo, te cansas moralmente. Por ejemplo, a veces sucede que nos viene una solicitud, te pones a buscar y buscar, pero no encuentras nada y el trabajo se para. A veces, dejo de buscar durante tres o cuatro días, simplemente para descansar moralmente y recobrar fuerzas. Buenos días, buenos días. Busco a mi abuelo. ¿Esto es Alexis Dorff? Sí, sí. Aquí está su nombre. Timothée Lapshin, su tumba tiene que estar por aquí. Sí, está aquí. Volksbund se fundó para ocuparse de los cementerios de los soldados alemanes que murieron en el extranjero. En 1992 firmaron un acuerdo interestatal los gobiernos de Rusia y Alemania. Sobre los cementerios de los caídos de guerra. Nosotros garantizamos a Rusia la conservación de los cementerios de guerra en Alemania, donde yacen los soldados rusos. Además, buscamos toda la información disponible sobre el destino de los prisioneros de guerra rusa. Como, por ejemplo, en este caso, prestamos nuestra ayuda para encontrar la tumba en Alexis Dorff. Aquí hay un soldado alemán con la placa de identidad entera. Los alemanes, al contar sus pérdidas, rompían la placa por la mitad. Este alemán estaba entre los desaparecidos. Enviaban una mitad de la placa a la oficina y la otra se quedaba con el difunto. En este caso lleva encima las dos partes de la placa. Eso quiere decir que figuraba como desaparecido en la Wehrmacht. Por eso creo que con la ayuda de los archivos no solamente podremos identificar su nombre, apellido y año de nacimiento, sino también averiguar a qué se dedicaba antes de la guerra y de qué localidad fue reclutado. ¿Y qué significa 574? 574 es su número de identificación. Sí, aquí están las iniciales. En su anillo pone KS. Suelen corresponder al nombre y al apellido. Aquí tienen el anillo. Mi hermano se dedicaba al trabajo de búsqueda y me informé a través de él. Al principio solo le preguntaba cosas al respecto y luego al final decidí participar en la búsqueda. El hogar lo recuerdo cubierto de una hierba verde, lindos campos, los árboles estaban en flor y hacía un tiempo magnífico. Pero una vez que empezamos a cavar y levantamos la tierra negra, aparecieron otros colores. Justo aquel día que estuve yo, encontramos al primer soldado y experimenté unas sensaciones que posiblemente marcaron mi actitud hacia este trabajo. Algunos dicen que es el miedo de encontrar restos de un soldado. Yo no sentí eso, me lo tomé con calma y sin temor. Esta es la línea de defensa alemana situada a lo largo del río Mius. Está muy bien atrincherada con fortines, nidos de ametralladoras, campos de minas y alambre de púas. Según la opinión de los ingenieros alemanes, era casi imposible tomarla. Hubo 445 días de combates continuos en 1941, 1942 y 1943, más de 800.000 muertos y heridos. Esto es lo que representa el frente de Mius. En el verano de 1943 morían 5.000 e incluso a veces 10.000 personas cada día. En este lugar hubo pantanos, prados cenagosos y arena hasta el año 1936. Fue en ese año cuando se decidió drenar este lugar para la agricultura. Aquí construyeron algunos campos de trabajo. En el campo de Alexisdorf había solo prisioneros de guerra, que no podían trabajar debido a su estado de salud u otro motivo. Por eso, la tasa de muerte de este campo era tan alta. En el año 1943 construyeron un cementerio. Ahora lo llamamos cementerio ruso. En el año 1943 se construyeron un cementerio ruso. La última página es un certificado de defunción bastante peculiar. Tuberculosis pulmonar dice aquí. Aunque no podría decirle si corresponde a la realidad. Esta persona puede haber muerto de desnutrición o de alguna enfermedad. Es imposible saberlo a ciencia cierta. Pero la causa de muerte oficial es esta. Ahora se sabe que se trataba muy mal a los prisioneros de guerra soviéticos. Cientos de miles de prisioneros de guerra murieron en los campos. Todos te mandan saludos. Estoy esperando todas estas solicitudes y encuestas porque también son parte de mi trabajo. Tenemos trabajo aquí para 70 años. Esto lo hago tanto para mí como para la historia. Para dar a conocer datos poco conocidos de la gran guerra. Mamá, estoy en la tumba de Timofei. En la tumba de Timofei. Le mando tus saludos. Guardé un poco de tierra de aquí. Te mando un gran saludo de su parte. Te voy a describir un poco el lugar, mamá. Hay un bosque cerca de la tumba. Y un claro de luz. No parece un cementerio. Hay muchos árboles. Es muy tranquilo. Parece que la naturaleza protegiera esta paz. Se oye a los pájaros cantar. Realmente se respira quietud aquí. Ya me he quedado tranquila. Ya estoy en paz. Hay más de 6 millones de soldados desaparecidos. Una cantidad escalofriante. 6 millones. ¿Se imagina usted? 6 millones de vidas. 6 millones de destinos que terminaron aquí. Yo creo que encontrar estos nombres perdidos, precisamente la expresión devolverlos de la nada, esto solo se puede conseguir con la fuerza de Dios. Lo que hago, lo percibo no como una necesidad. Simplemente al ayudar a la gente, me siento mejor. ¡Gloria eterna! A los héroes caídos en combate por la libertad y la independencia de nuestra patria. Nuestra relación hacia la guerra es tal que nos gustaría que se luchara menos, porque mientras eres joven te crees que eres un valiente que sabes disparar. Pero a la hora de la verdad, cuando le pegas un tiro a un hombre, te da un vuelco al corazón. Estudié historia en los libros y escuché algunas batallas que contaban. Pero cuando lo vives y lo ves en realidad, te tienes que dominar. Es totalmente distinto y es muy duro espiritualmente. Cuando encontramos a una persona en concreto, ves la relación de sus parientes hacia él. Unos lloran, otros simplemente suspiran. Un saludo de parte de todos. Cuando miro mi correo, me encuentro con un montón de cartas y lo que más me apena es que no puedo ayudar a todos y la gente tiene la esperanza de que los pueda encontrar. Un saludo de parte de todos. Me llamo Vichislav Pekulev, vivo en la ciudad de Zelenakums que se encuentra en Rusia, en el Cáucaso Norte. Tengo 36 años y me dedico a la búsqueda de gente que desapareció. Incluso nos hizo una fotografía del lugar. Ahora sabemos que está enterrado ahí. El lugar está indicado. Seguramente un 75% de las búsquedas se realizan a través de Internet y también llaman por teléfono. Dicen el apellido, el nombre y el patronímico y aproximadamente la fecha de nacimiento. Y después empezamos a trabajar y a buscar sus cuestionarios. Si el cuestionario, por ejemplo, está completo y figura que a la persona la llamaban a filas, que como resultado de una batalla murió y donde fue sepultado, en principio la búsqueda termina ahí. Y si el perfil es tal que la persona a la que llamaron sirvió en alguna parte en el regimiento de fusileros u otro y después se perdió sin dejarrastro, tratamos de encontrar por lo menos aproximadamente, aunque sea la región en la que ese momento estaba sirviendo y donde aproximadamente desapareció. De alguna manera, otros buscadores me localizaron a través de la red. Por ejemplo, me comunicó con una mujer que traduce del alemán todos esos cuestionarios. Hay una sociedad alemana de búsqueda que se ocupa de los enterramientos y también me comuniqué con ellos. Luego, Stan los Pelorrecio en la Gran Guerra Patria entre 1941 y 1945. Lo hago desde hace tres años aproximadamente. Antes de eso, me dedicaba simplemente a la electrónica. Arreglaba computadoras, las actualizaba, editaba tesis, trabajos de fin de curso. Todo empezó cuando llamó la abuela de una prima y me dijo que habían encontrado un lejano pariente de apellido Lapshin. Timofey, el tío de Timur, era una buena persona, cariñoso, así era. Lo llamaron del ejército en el 39, pero en el 40 también luchó con los finlandeses y lo trajeron de vuelta para servir. Y en el 41 empezó la guerra. Todos fueron al frente y enseguida cayeron prisioneros. nos dirigimos a Vecheslav y él averigüó todo esto y ahora lo sabemos. intones de búsqueda en Vladikavkaz. En San Petersburgo tengo un amigo de la región de Rostov que también es buscador. Muchas veces, aunque no conozcas a la persona, cuando se presenta y dice soy del pelotón de búsqueda, es como si fuera una contraseña. Significa que la persona tiene luz interior, principios morales y espirituales. Al principio solo éramos un grupo de personas con la misma manera de pensar. Al llegar a un campo de batalla donde había restos de soldados alemanes y rusos, nos dimos cuenta de que nuestro deber era recuperar esos restos porque eran soldados que murieron con dignidad y tenían que ser enterrados con dignidad. Llevamos más de 15 años buscando y sepultando restos de soldados restaurando monumentos. Mira, Andrey, una... Me llamo Vichislav Pekulev, vivo en la ciudad de Zilinokums que se encuentra en Rusia, en el Cáucaso Norte. Tengo 36 años y me dedico a la búsqueda de gente que desapareció en la Gran Guerra Patria entre 1941 y 1945. Lo hago desde hace tres años aproximadamente antes de eso me dedicaba simplemente a la electrónica. Arreglaba computadoras, las actualizaba, editaba tesis, trabajos de fin de curso. Todo empezó cuando llamó la abuela. Estudié historia en los libros y escuché algunas batallas que contaban. Pero cuando lo vives y lo ves en realidad te tienes que dominar. Es totalmente distinto y es muy duro espiritualmente. cuando encontramos a una persona en concreto ve la relación de sus parientes hacia él. Unos lloran, otros simplemente suspiran. Un saludo de parte de todos. cuando miro mi correo me encuentro con un montón de cartas y lo que más me apena es que no puedo ayudar a todos y la gente tiene la esperanza de que los pueda encontrar. un saludo gloria eterna a los héroes caídos en combate por la libertad y la independencia de nuestra patria. Nuestra relación hacia la guerra es tal que nos gustaría que se luchara menos porque mientras eres joven te crees que eres un valiente que sabes disparar pero a la hora de la verdad cuando le pegas un tiro a un hombre te da un vuelco el corazón. la de una prima y me dijo que habían encontrado un lejano pariente de apellido Lapshin. Timofey el tío de Timur era una buena persona cariñoso así era lo llamaron del ejército en el 39 pero en el 40 también luchó con los finlandeses y lo trajeron de vuelta para servir y en el 41 empezó la guerra todos fueron al frente y enseguida cayeron prisioneros y en el 41